El procurador regional de San Martín, Elidel Gio Mori Trigoso, sorprendió la semana pasada con afirmaciones como que en la región ya no hay nativos, que todos son criollos que viven en Tarapoto, la banda de Chilcayo y Morales. Tienen señores casas, las comunidades nativas se han dividido en varios nombres y ahora pretenden solicitar el título de propiedad de terrenos de la región San Martín para efectos de otorgar los pozos petroleros. Nuevo Lamas y los Quichua están tratando de azuzar a las demás comunidades nativas, entre paréntesis, porque son criollos, dijo el procurador regional, para luego añadir que acá en San Martín ya no hay ninguna comunidad nativa que practique la parte ancestral. Ya no toman masato, ahora toman cerveza, gaseosas de marca. Entonces, ¿dónde está la comunidad nativa?, se preguntó, para concluir que las comunidades nativas lo que quieren es titular como su territorio algo que no les corresponde, algo que no les pertenece. Ante estas reiteradas aseveraciones del referido funcionario público, el lunes de esta semana, representantes de los pueblos indígenas Quichua, Aguajún y Xaui, que habitan en la región San Martín, ofrecieron una conferencia de prensa, en la que no solo rechazaron tales afirmaciones que niegan la presencia de las poblaciones originarias en territorio sanmartinense, sino que también exigen la destitución del procurador Elidelgio Mori Trigoso. Es así que Vilfredo Samash, presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín, calificó las afirmaciones del procurador de racistas, clasistas, discriminatorias y endofóbicas, es decir, de desprecio a la identidad cultural y o características fenotípicas del propio grupo étnico, destacando la existencia de los pueblos indígenas Aguajún en Moyobamba y Rioja, Valle del Alto Mayo, Xaui en el distrito de Cainarachi, provincia de Lamas, y Quichua también en la provincia de Lamas, así como en las provincias de El Dorado y San Martín. Esto es lo que dijo a Exitosa Perú el presidente de la CODEPISAN, Vilfredo Samash. Buenas tardes, mi amigo de Exitosa. Un gusto saludarle y el espacio que me otorgan en esta tarde, Vilfredo Samash del pueblo Aguajún de la región San Martín, actualmente presidente de la Organización Regional que es la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín, base de AIDESEP. Un gustazo. Efectivamente, Vilfredo, estas declaraciones del procurador regional de San Martín ha colocado las alarmas ante el hecho discriminatorio, ¿no? Porque aquí vamos a hablar del hecho discriminatorio al referirse de que no haya comunidades nativas porque ya son pasados a criollismo y entre otras cosas. Los términos utilizados están totalmente rechazados y repudiados por el mismo gobierno regional de San Martín. Ahora, el siguiente paso que está llevando a cabo la presidencia del CODEPISAN, ¿cuál será? Porque ya ha habido un pronunciamiento, pero también ha habido un pronunciamiento del gobierno regional de San Martín rechazando, repudiando, no estar de acuerdo con las declaraciones brindadas del procurador. ¿Qué es lo que realmente pasará? Van a enviar un documento a Procuraduría General de la República, ¿no? Porque en realidad el que lo designa es el mismo procurador general, ¿no? Que se encuentra en la ciudad de Lima, más no el mismo gobierno regional de San Martín, no tiene injerencia alguna. Pero sabemos que el sueldo viene por parte del mismo gobierno y, bueno, tienen que darle las posibilidades de que pueda seguir trabajando. Pero, ¿cuál va a ser el siguiente paso de ustedes, ¿no? Y sobre todo de su persona como presidente del CODEPISAN aquí en la región de San Martín? Muchas gracias. Efectivamente, después de las versiones que hemos escuchado del señor procurador, señor Trigoso, llevó presentado en la fiscalía la denuncia correspondiente por el acto de discriminación. Pero hoy en día nos encontramos con los representantes de la nacional, que es Airesep, Asociación Interétmica de la Amazonía Peruana, que representa a los pueblos indígenas. El primero para aclarar, somos 51 pueblos indígenas que habitamos en la Amazonía Peruana. Ante esto, de todo lo que se ha mencionado, nos ha aludido bastante. Después que hemos presentado nuestra denuncia correspondiente ante la fiscalía, nosotros vamos a elevar tales denuncias a la Procuraduría Nacional, porque es necesario y meter la separación inmediata del señor procurador de la región de San Martín. Una cosa, en el siglo XXI no se debe permitir tal acto como se ha manifestado el señor procurador de la región de San Martín, señor Trigoso. Aún más, cuando el Estado viene promocionando y en la región diciendo cero discriminación, pues sale esto y desconociendo, aún más, más diciendo que nuestra tradición, nuestro ícono, nuestros vestimientos sagrados, pues lo consideré como que nosotros utilizamos solamente en actos de necesidad o algo así. Sabemos que hemos pasado mucho sufrimiento por actos de discriminación, tanto el avance de educación en todos los derechos que hemos tenido y antes no hemos conocido nuestros derechos. Pero con el paso del tiempo en el camino de la educación y teniendo actos de cooperaciones internacionales, ya saliendo a tener conocimiento occidental, nos hemos enterado de las leyes que nos amparan. Nosotros vamos a continuar en este contexto provincial que hemos presentado en la región de San Martín, en provincia de Tarapote, hemos presentado la denuncia. Ahora nos toca ir a la instancia nacional para que puedan separar a este procurador y no siga ejerciendo sus funciones como funcionario público. Por su parte, la presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Quechua Chasuta Amazonas, Quepiquecha, Marisol García Apagüeño, dijo que los mensajes racistas y discriminatorios del procurador tienen que ver con el trabajo que se está haciendo en las mesas técnicas con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, para la demarcación territorial de las comunidades, cuyo territorio se superpone al Parque Nacional Cordillera Azul. Él nos ha llamado intrusos y ha dicho que buscamos titular los territorios para que explotemos el petróleo, cuando realmente lo único que queremos es recuperar nuestro seguro de vida, señaló. Escuchemos. Muy buenas tardes, Roger. Saludar a toda la audiencia que escucha exitosa y agradecernos por permitirnos también que se escuche la otra versión. Somos los pueblos indígenas y yo soy Marisol García Apagüeño, represento a la Federación Fetiquecha, el Bajo Bayaga, y estamos aquí vivos, presentes y dispuestos a aclarar todo las patrañas que expresó el procurador de nuestra región. Lamentamos estos mensajes racistas y repudiamos, rechazamos, rechazamos, todo tipo de discriminación venga de quien venga. Nosotros, aquí en la región San Martín, para poner conocimiento público, existen tres pueblos, el pueblo Quichua, el pueblo Chaui y el pueblo Aguajún. Somos más de 10.000 habitantes y el pueblo Quichua tiene territorio mayor extensión acá en la región San Martín. ¿Quiere decir el señor procurador que nosotros no tenemos derecho al desarrollo? ¿Por qué no va a visitar? ¿Por qué no va a fiscalizar en sus funciones cuando se ha ido por el Bajo Bayaga para conocer la realidad de los pueblos de la región San Martín? ¿Cómo para atreverse a hablar de esa manera de nosotros, de los pueblos indígenas? ¿Acaso nosotros no hemos sido posesionarios de esos territorios mucho antes de que sea reconocido como Estado peruano, mucho antes de que sea reconocido como región San Martín? Indignados estamos. Tenemos vergüenza ajena, pero sobre todo estamos asciados de ese tipo de personas que se expresan de esa manera tan discriminatoria para los pueblos indígenas. Porque nosotros también somos seres humanos y merecemos respeto y merecemos también que se nos incluya en el respeto de los derechos humanos. ¿Acaso no somos humanos nosotros? ¿Que porque el señor expresa que nosotros ya no tomamos más ato? ¿Cuándo nos ha visto? ¿Cuándo se ha reunido con nosotros para que se atreva a hablar de esa forma de nosotros? ¿Que los pueblos indígenas no tienen derecho a tomar cerveza? Eso no es de su incumbencia, que el señor se dedique a hacer sus funciones. Acá en la región San Martín, en nuestro territorio, los pueblos indígenas, repudiamos accionar sus palabras, sus declaraciones del señor procurador y le declaramos persona no grata en nuestro territorio. Como tiene que ser, exitosa Perú también entrevistó a Elidel Gio Mori Trigoso, procurador regional, sobre el particular. Esto es lo que nos dijo. Aló, en primer lugar quiero manifestarle en forma clara y precisa el comunicado del gobierno regional es un comunicado netamente político con la finalidad de no chocar con las comunidades nativas. En el caso mío yo no soy político, yo soy técnico. Yo actúo de acuerdo a mis atribuciones en estricto cumplimiento de las funciones para defender los intereses del Estado, en este caso del gobierno regional de San Martín. Ya, y en ese contexto... Prueba de ello, señor. Prueba de ello para demostrar lo que es político. En ningún momento, en ningún momento me han comunicado qué pasó con las declaraciones, qué pasó con los problemas de Cordillera Escalera, Cordillera Azul, con el reo. No me han preguntado en ningún momento. Ese es el comunicado netamente político que directamente lo hacen para no pelear con las comunidades nativas. Ya, pero exactamente este pronunciamiento, debido a qué se ha emitido. Es decir, ¿qué es lo que exactamente usted ha manifestado que pudo haber ofendido a las comunidades nativas e indígenas? Yo no he ofendido en ningún momento a las comunidades nativas, sino tan solo dije la verdad. La verdad realmente no... Porque en San Martín no existen nativos no contactados, semi-contactados. No existen en San Martín no contactados ni semi-contactados, sino son personas realmente que hacen su vida en forma criolla y que viven en las ciudades. Entonces, y eso también es parte de la evolución del ser humano. Entonces, la gran mayoría de los dirigentes viven en Taraposto, en la banda de Circadio, en otros lugares, pero ya no en sus lugares ancestrales, de sus tierras. Mientras que el Procurador Público indica que solo cumple con sus funciones de proteger los intereses del Estado peruano, los dirigentes de las comunidades indígenas señalan que solo exigen el cumplimiento de la resolución ministerial 0136-2022-Midagri, publicada en el mes de abril de 2022, norma que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a demarcar sus territorios ancestrales al interior de las áreas nacionales protegidas en tanto y en cuanto respeten la ley y su reglamento.